Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por verte, amor Borrando cada dolor con besos llenos de pasión Cómo te amé por vez primera Por los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte, mi amor Sabes que eres mi adoración Y no será mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue inmadurez de mi parte No te supe querer No te supe querer Te aseguro que los años que me quedan No voy a dedicar a ti No voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que mueras Yo te amaré hasta que mueras Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Y con los años que me quedan por vivir Demostraré Demostraré Cuánto te quiero 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 Cuántos te quiero Cuánto te quiero